¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me persigue! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Le disparo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Me persigue! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre por acá abajo! Hola, no soy Goku, pero así soy Caleb y esta es la tercera parte del capítulo 3 de Poppy Playtime. Quería avisarles que subí un short para que ustedes jueguen conmigo en el directo del domingo. Así que vayan a verlo. Y antes de ir con el vídeo, recuerden darle like y suscribirse y ¡vamos a darle! ¡No! ¡No se guardó lo de la otra vez! Bueno, ni modo, hacerlo otra vez todo. Lo bueno que ya me lo sé. Bueno, ¡nos vemos allá! ¡Listo! Aquí nos habíamos quedado, por fin lo pasé. ¡Uy! Me morí como 3.000 veces y una vez se buggeó y lo tuve que repetir todo. Pero en esto nos quedamos. Como si que la habíamos matado. La habíamos matado juntos. Se le salió una pata. Ok, sí, que nos habíamos quedado con un checkpoint. ¡Y listo! Ok, sí, ya regresamos en donde nos habíamos quedado. ¡Listo! A ver. ¿Y ahora qué? Soy Hoppy Hopscotch. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? ¡Nueva mano! ¡No! ¿Qué? ¡La mano de pistola! ¡Oh! ¡Sí! Tengo balas. ¡Pum! ¡Alumbran! ¡Oye, qué chido! ¡Oye! ¡Se recargan solo las balas! Ok, ok, vamos. Por... ¿Hay una pila? A ver si la agarro. ¡Agárrala! La agarré. ¡Listo! Ok. Vámonos por acá. Ahora estamos en las cuevas. ¡Ay! ¡Qué miedo! Yo creo... Ya sabía que era hora ya de ocuparla. ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Oh! Me caí. Pero lo bueno que no me pasa nada. ¡Ay! ¿Te imaginas que esto se rompa y nos caigamos? ¡Ay, no! ¡Ay, wanna live! ¡Wanna live! ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora qué hago? ¿Me tengo que tirar? ¡Wiii! ¡Oh! ¡Listo! ¡Ay, no! ¿Qué es este puzzle? Este puzzle está bien raro, bien difícil. ¿Para dónde tenemos que llevar la energía? ¡Ahí está! ¡Ahí está esa cosa! Entonces... Tenemos que... A ver. Giramos. Agarramos esta cosa. Y la giramos para allá. Le doy... Lo giro. Para acá, para acá, para acá. Y listo. Y ahora... La llevo para allá. Ahí está. Y ahora apuntamos para allá. Listo. Y ahora ya debe de funcionar. Ahora solo falta disparar. Nos bajamos por acá. Y... La mano se atarina. ¡Wooops! Si vieron, me sacó propulsado. Bien gracia. Bien... Bien propulsado. Y... Todo debe de funcionar. ¡Pum! Se va para allá. Para allá. Para allá. Y para allá. Ya se abrió vientos. Ok, ok. ¡Ah, no! ¡Qué tonto! Creo que tengo que accionarla desde allá. Porque... Porque si vieron... Se fue sin mí. ¡No! ¡Uy! Casi me caigo. Se fue sin mí a esa cosa. Tengo que accionarla. Lo quito. ¿Listo? Se viene para acá. Se viene, se viene. ¡Pum! Listo. ¡Oh, yeah! Este juego está súper divertido. Tiene suspenso. A veces tiene... ¡Uy! Esta cosa está rota. No me vaya a caer. Cuidado. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Cut up! ¡Cut up! ¿Qué es eso? ¡Uy! Le pego. Le disparo. ¡Uy! ¿Qué es eso? Creo que ese es el prototipo. También le disparo al prototipo. Que se... Que se queme. Creo que no nos está viendo. Le disparo. Lo dejamos ahumado. Vamos por acá. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ya no está! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ah! Caímos. ¡Se fue! ¡Oye! Se teletransportó. Creo que acá no. También se puede teletransportar. ¡Oh, my God! ¿Sí vieron? Nada más bajamos de ahí para acá. Y ya no estaba. Mano amarilla. Amarilla. No manches. La mano amarilla. ¡Ay! Mano... Mano azul. Más bien es la mano azul. Oye, lo gracioso es que solo perdemos... La mano derecha. Y la mano... La mano azul no la hemos perdido. Es como nuestra amiga. La mano azul es con la que empezamos todo nuestro viaje. Es la mano más vieja. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me persigui! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Le disparo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es un Smiley Critter! ¡Qué kawaii! ¡Qué miedo! ¡Me asusté! De repente volteé para abajo y ya estaba ahí al lado. ¡Uy! ¿Qué es eso? Salen de lugarcitos minis. Son como ratas. ¡Uy! ¡Uy! Aquí voy a tener que... Creo que voltear rápido. Porque aquí está... Si me aparece uno... Tengo que dispararles. ¡Toma! ¡Te disparo! Se buggeó. ¿Qué es eso? ¿Está diciendo que no? ¡Báilele, báilele! Dale a tu cuerpo, alegría, macarena. ¡Está bailando! ¡Ja, ja, ja! ¡Púrate! ¡Lo quemo! ¡Vete de aquí! ¡Nadie te quiere! ¡Pómate un gusanito! ¡Púrete! ¡Tú también, carna, chiquito! ¡Corre! ¡Tengo miedo! Estas cosas me están de todos lados. ¡Ah! ¡Se escucha feo! ¡Oh my god! ¡Cucarachas! ¡Ah! ¡Mueran! ¡Tengo como zombies! ¡Vete de aquí, tú! ¡Ay! ¿Para dónde voy? ¡Para acá, para acá! ¡Le disparo a ese Dog Day! ¡Dog Day! ¡Vete de aquí! ¡No te quiero hacer nada! ¡Sólo te quiero disparar! ¡Pero nada más! ¡Ay! ¡Se escuchó feo! ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Esa cosa apareció! ¡Ah! ¡Ay! ¡A la bestia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos como en un pequeño lugar! ¡Ay! ¡Ay no! Creo que hay que estar viendo a todos lados. ¡Ay no! ¡No me gusta esto! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Vete! ¡Ya no quiero estar aquí! ¿Por qué tengo que salvar a Poppy? ¡Y ella se salve sola mejor! ¡Ah! ¡Ay! ¡Esa cosa! ¡Pues no sabía que podía trepar paredes! ¡Ay! ¡Me mató! ¡Qué miedo! ¡No! ¡No! ¡Así vamos a estar todo el rato! ¡Ah! ¡Mira! ¡Pues sí! ¡Mira! ¡Tenemos que tirar esta caja! ¡No! ¡Váñase de aquí! ¡Shúcale! 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 ¡Ah! ¡Naa! ¡Aparecen de todos lados! ¡Me están matando a todos! ¡Tengo miedo! ¿Para dónde voy? ¡Vete! ¡Ah! ¿Para dónde? ¡Selto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Acá hay uno también! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tenemos! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Aparecen de todos lados! ¡Vete de aquí! ¡Canta! ¡Chiquito! ¡Ah! ¡Vete de aquí! ¡Húcale! ¡Húcale todos! ¡Ah! ¡No tengo balas! ¡Ya me acabaron las balas! ¡Ah! ¡Uy! ¿Por qué salen volando? ¡Le hacen bien raro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vete de aquí! ¡Ay! ¡Vete de aquí! ¡Ya va! ¡Déjenme en paz! ¡Yo solo quiero! ¡Ah! ¡Un elefantito! ¡Vete de aquí también! ¡Tú también! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Vete de aquí! ¡Crapicor! ¡No! ¡El perri! ¡El cerdo! ¡El cerdo! ¡Ay! ¡Está bien feo el cerdo! ¡Vete de aquí! ¡Ya te disparé! ¡Vete! ¡Ay! 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 ¡No tengo balas! ¡Vete! ¡No! ¡No! ¡Esto está imposible! ¡Se me están acabando las balas! ¡Y ya están apareciendo como 20 mil! ¡Ayuda! ¡Tengo que escapar de alguna forma! ¡Vénganse de aquí! ¡Déjenme en paz un momentito! ¡Tengo que tirar esto! ¿Aquí? ¡Listo! ¡Ya se abrió! ¿Y ahora para dónde voy? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Un botón! ¡Vamos! ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Se está abriendo eso? ¡Oh! ¡Está girando algo! Ok. ¿Tengo que saltar? ¡Salta! ¡Salta! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está el cerdito! ¡Vete de aquí cerdito! ¡Mueran! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puede ser! Pero creo que ya... Ya va a terminar esta parte. ¡Ay! Estas cosas saltan. Estas cosas sí pican. Bueno, estas cosas sí... Sí morden. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? ¡Ah! Tengo que subirme aquí. Ok. Tengo que subirme a la plataforma. Y ya, ya. Ok. Lo estuve haciendo todo mal este tiempo. ¿Lo aprieto? ¡Listo! ¡Ya! ¡Estoy girando! ¡Vuelta sí! ¡Vuelta sí! ¡Vuelta sí! ¡Ya va para acá! ¡Escapamos! ¡Corre! ¡Abre la puerta! ¡Listo! Escuchan risas de bebecitos. ¡Ay! Creo que van a... ¿Me van a seguir persiguiendo? ¡Oh! ¡My God! ¡Una piscina! Por este calor sí dan ganas de meterse a una piscina. Pero está vacía. ¡Cárceles! ¿Aquí me tienen los niños o qué? ¡Pobrecitos! ¡Tú eres el ángel de Poppy! ¡Viniste a salvarnos! ¡Es Dog Day! ¡Lo partieron a la mitad! Estás en la casa de Katnab, Ángel. ¡No! ¡Su hogar! ¡Millones de pares de ojos te miran! ¡Observan! ¡Aguardan! ¡Con hambre! ¡Beben con hambre! ¡Solo quieren meterse debajo de tu piel! ¡Y devorarte pedazo a pedazo! ¡Llenar lo que está vacío en su interior! ¡No! ¡Esa cosa! ¡Katnab! ¡El prototipo es su dios! ¡Y esto! ¡Y también todo el prototipo! ¡Estos pequeños juguetes siguen a Katnab para evadir este destino! ¡Y al cambio! ¡Pueden comer! ¡Intentamos vencer! ¡Los! ¡Los Smiley! ¡Quítos chiquitos! ¡Soy la última de las criaturas sonrientes! ¡Es el último! ¡Ah! ¡Entonces todos eran igual que él! ¡Tienes que salir de este lugar! ¡Ay no! ¡Tienes que vivir! ¡Sí! ¡Voy a vivir! ¡Te lo juro! ¡Y pueden arreglar esto! ¡Acabar la locura! ¡El terror! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡No! ¡Se están metiendo! ¡Y se les van metiendo a los Smiley Critters! ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Me persigue! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre por acá abajo! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Oh my God! ¡Me están persiguiendo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay no! ¡Ay que miedo! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me cierra en la puerta de la cara? ¡Por acá! ¡Por acá! ¿Le disparo? ¡Dispárate! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Un Smiley Critters chiquito! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Corre! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por la! ¡Por esta cosa! ¡Por la resbaladilla de los backrooms! ¡Wiii! ¡Oh my God! ¡Escapamos! ¡Ah! ¡No manches! ¡Oh! ¡Le pucó! ¡No! ¡Otra vez! ¡El dos! ¡El dos! ¡Saltó! ¡Ay! ¡Ay! ¡El grito! ¡El gritote! ¡Ay! ¡Espero que no me voy a aparecer otra vez aquí! ¡Oh my God! ¡Dog Day dice! ¡Atrapa! ¡Ve! ¡Ve! ¡Tan lejos como puedas! ¿Por qué te quedaste ahí? Esto lo vi en un short. Este audio. ¡No puedes estar aquí! ¡Debes irte! ¿Por qué? ¡No! ¡Ya lo mataron! ¡Oh my God! ¡Escucho como buggeado! ¡Wii! Y otra vez nos vamos a una resbaladilla de los backrooms. ¡Uy! ¡No man! Esa, esa, esa persecución estuvo intensa. Primero estaban los Smiley. ¿Estás bien? ¡Oh sí, Oli! ¡Hola! ¿Tienes dolores ni mutilaciones? No, no perdí nada. Me alegra mucho que estés bien. Sí, yo también. No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí. De nada. Oye, ¿viste aquel santuario? Ah, sí. Katnab lo hizo para el prototipo. Sí, sí, sí. Verás, antes de que Katnab se volviera Katnab, supongo que hubo un accidente bastante serio. Casi se muere, pero dicen que el prototipo salvó su vida, sacrificando su propia libertad en el proceso. Para Katnab, el prototipo es un superhéroe y salvó este lugar. Entonces Katnab lo cree un dios y mata a quien se le oponga. A nosotros también, si no nos cuidamos. ¿Ese santuario te asustó? Sí, no manches, me asusté muy yo. Antes de que eso era aterrador, aguanta a ver la cosa de verdad. ¿Cómo que eso no era aterrador? De alguna manera, ya nos acercamos al final. Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Si activas y conectas la energía de ese generador, creo que debería ser suficiente. Mantén los ojos abiertos con Katnab. Cada sombra y luz titilante es un escondite para él. Siempre acecha a su presa primero. Te quitará todo lo que tengas para defenderte. Y cuando estés más vulnerable, te matará. ¡Vivo a matar! Katnab vive por la casa. Buena suerte. Hablamos luego. Ok, bye, Oli. Dice que tenemos que ir a lo de los consejeros o algo así. ¿Pero dónde es eso? ¿Para allá, no? ¿Dónde fuimos al principio? Pero es súper feo. Aquí está la llave. Ya agarré la llave, ¿no? Tenemos que ir para allá, que se supone que no era. Y ahora sí. Tú, buzón. Tú fuiste el culpable, ¿verdad? Por tu culpa se me buggeó. Y ahora sí. Listo. Sí, se me buggeó. Ya se me buggeó como 20.000 veces. Listo. Oh, sí. Yeah. Oh, acá hay una. Lo agarro. Listo. Ahora abro aquí. Por acá. A ver qué hay aquí. Uh, la de esta. La agarro de aquí. Pongo acá. Ya se abrió esa cosa. Pero a ver el cassette. Listo, amiguitos. Ah, ponte ahí. Listo. Uh, se escucha como una alarma. ¿Qué es eso? Sí. ¿Alerta de sistema? Que tenemos que huacuar o no sé qué. Creo que esto era una de emergencia por si pasaba algo. Uy, corre. Ni modo, yo también quiero irme, pero no. Pobrecitos los que trabajaban aquí. La verdad, si yo trabajara aquí, ya me hubiera autodespedido yo solo. Pero bueno. Muchas cámaras. Un cameraman. El prototipo nos ha salvado a todos. Oh, my. Ah, aquí hay una pila. Bien. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Oh, esto con up! ¡Tonto con up! ¡Mi máscara! ¡Me voy a morir! Me quitó la máscara. ¡Oh, sí me asusté! Oh, my God. Este episodio se pone cada vez más bueno. No, está como mil veces. ¿Encuentra la flor? Oh, creo que estamos. Este es un lugar. Oh, me estamos siguiendo por un... grande lo que haces. ¿A qué? ¿Estamos en el capítulo 1 otra vez? Oh, se ve raro. Y se ve trabado. Oh, muy... Estoy mareado. ¿Sabes lo que pasó aquí? Oh, my God. Ahí están los niños. En dulce hogar. No, no sé qué pasó aquí. Dime, Poppy. ¡Ya dime! Quiero saber todo sobre este lugar. Oh, my God. Qué miedo. ¿Sabes quiénes serán? No. Pues sí, unos niños. Era obvio. Ahí estaba la maestra. Fue mi imaginación. O nada más. ¿Ves por qué tiene que acabar? Hay niños. Perdidos. Parece que estaban intentando escapar. O esconderse de algo. O estaban jugando nada más. Tal vez. Uy, a 12 FPS. ¿Sabes siquiera que es real? Pues sí, yo soy real. Y también todos. ¿Qué nos está pasando? Está way way otra vez. Tú otra vez. Por tercera vez que te vemos. Ya abrientaste un poquito, ¿eh? No. No lo haces. ¿No hago qué? ¡Ay! ¿Qué está pasando? Oh, my God. Gritos de personas. Aquí fue cuando pasó todo, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Oh, no! Ya fue way way de aquí. ¡Ah, prototipo! Nos quedamos dormidos para siempre. ¡Oh, aquí está Oli. ¡Oli, por fin! ¿Qué pasó? ¡Tonto, canap! Más bien, yo te voy a matar. ¿Por qué me hablas así? Voy a dejar ese tonito, ¿eh? Si no, te voy a matar. Bueno, más bien lo voy a matar de una vez. Vamos a por canap, tonto. Vamos a por canap. Por tantito, canap. Vamos por acá. ¿Dónde estás, canap? Te vamos a... A dormir para siempre. A ver, a ver, a ver qué nos dice Oli. Algo salió mal. Toma el cable de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua. Necesitamos el 100%. Necesitamos el 100%. Buena suerte. Ok, buena suerte. Uy, 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 ok, ok. Algo salió mal, dice Oli. Pero no sé qué me salió mal. Sus cables están ladrillísimos. Pero bueno. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Parece que todavía no es suficiente. Te daré una última llave. Poppy la usó para activar las luces del domo cuando se encontraron antes. Vuelve allí. Encuentra el cable y entonces tendremos suficiente energía. Ok, pero eso lo vamos a dejar en el siguiente episodio. Así que si les gustó el video, dejen su like. Y aparte, estuvo súper épica la parte cuando aparecían los Miley Critters y persiguió Dog Day. Este episodio cada vez se pone mejor. Pero bueno. Así que si les gustó, dejen su like y suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Por fin, ya que ahorita casi acabamos el capítulo. Uf. Uf. ¡Suscríbete! Uf. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.